Argentina amaneció conmocionada este viernes luego de que un hombre intentara disparar un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El intento de magnicidio ha llevado al límite la crispación política en el país sudamericano. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. El gobierno de Argentina decretó feriado nacional este viernes llamando a la gente a expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Miles de personas salieron a las calles en apoyo a la vicepresidenta. Ucrania afirma haber bombardeado posiciones cercanas a la central de Zaporilla mientras la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica ya está en la planta controlada por los rusos. Los dos de los técnicos se quedarán allí de forma permanente. Y Rusia cierra indefinidamente el gasoducto Nord Stream por una fuga de petróleo en una turbina de gas. La medida es un fuerte revés para Europa que se esfuerza por llenar sus reservas de gas antes del invierno y una escalada en la crisis energética. El mundo entero repudia el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner y en Argentina organizaciones políticas, sociales, universitarias y de derechos humanos. Marchan en Buenos Aires para condenar lo sucedido. La vicepresidenta fue víctima anoche de un atentado contra su huida. La policía detuvo a un hombre después de que intentara dispararle en la cabeza. El atacante es un ciudadano brasileño de 35 años. Aún se desconocen los motivos. Equipos de televisión que esperaban a la política en la puerta de su casa captaron ese impactante suceso. Este es el momento en que la vicepresidenta argentina se salvaba por poco de morir asesinada. Cristina Fernández saludaba a sus seguidores cerca de su casa cuando un hombre entre la multitud le apuntó con una pistola. Inmediatamente fue reducido por los escoltas. El presidente de Argentina entregó más detalles en un mensaje televisado. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. La policía arrestó a un sujeto que fue identificado como un ciudadano brasileño de 35 años. Medios locales informan que en su vivienda encontraron unas 100 balas. En los últimos días, miles de personas se habían congregado a las puertas de la vivienda de la vicepresidenta para mostrarle su apoyo a la causa judicial a la que se enfrenta. Cristina Fernández está acusada de defraudar al Estado en unos mil millones de dólares entre 2007 a 2015, cuando era presidenta del país. Cargos que ella niega. El ataque, más allá de provocar conmoción, podría aumentar el apoyo hacia ella. Cristina es mi vida. Si le pasa algo, yo me moría ahí con ella. Por eso es como que empiezo a caer y no lo puedo creer. Es muy fuerte. Preocupado, racionalmente, racionalmente pienso que siempre estaba esa posibilidad, digamos, siempre estuvimos expuestos, ella estuvo expuesta. El supuesto intento de asesinato ha arremesido a la Argentina. Ahora el país espera las respuestas que arroje la investigación policial. Y este viernes los fiscales a cargo del caso le tomaron declaración a Cristina Kirchner como testigo en su casa. Vamos a Buenos Aires para ampliar con Alejandro Rebocio. Alejandro, ¿qué se sabe de la investigación y sobre todo del único detenido en este caso? El detenido, que es un ciudadano brasileño de 35 años, que llegó a Argentina en 1993, desde entonces vive aquí, bueno, fue evaluada situación psiquiátrica por la justicia y se dijo que estaba en condiciones de declarar. También el día de hoy se conoció en una entrevista televisiva un presunto mejor amigo de este ciudadano brasileño, Fernando Andrés Zabac Montiel. Este amigo sostuvo que Fernando Andrés Zabac Montiel planeaba matar a la vicepresidenta, pero falló en la preparación y por eso no lo terminó de concretar el crimen. Bueno, como también sabemos, hoy por la mañana la policía de Argentina allanó el domicilio de este ciudadano brasileño que queda en los suburbios de Buenos Aires, un pequeño departamento de 15 metros cuadrados, pero donde tenía guardadas más de 100 balas. Todo esto compone la investigación que hasta ahora se está llevando a cabo a prácticamente 24 horas de cometido este intento de asesinato que fue repudiado no solo por el peronismo gobernante, sino por casi todos los líderes de la oposición argentina. En esto sí que hubo unanimidad después de tantas peleas sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. Alejandro, háblanos del ambiente en las calles. Los principales sindicatos del país convocaron a una marcha allí en la emblemática Plaza de Mayo frente a la sede gubernamental, la Casa Rosada. Este viernes, ¿cuál es la situación? ¿Qué se está viviendo allá? Bueno, aquí estamos viendo la avenida de Mayo, por donde están saliendo muchos de los cientos de miles de manifestantes que se congregaron hoy en la Plaza de Mayo para apoyar a la vicepresidenta, para apoyar al gobierno y también a la democracia, que el año que viene va a cumplir 40 años de continuidad por primera vez en la historia argentina. Este intento de homicidio lo que ha logrado es unificar al peronismo gobernante, al frente de todos, que venía después de dos años y medio de gobierno, Alberto Fernández como presidente y de Cristina Kirchner como vicepresidenta, con muchas peleas internas. Sin embargo, todo este conflicto, primero el conflicto judicial, con el pedido de condena judicial contra Cristina Kirchner por presunta corrupción. Y ahora este presunto atentado contra ella, lo que ha hecho es que se unificara el peronismo en torno de la figura de Cristina Kirchner, que volvió a tener una centralidad dentro de ese peronismo. Y por otro lado, está la oposición, que también se mostraba desunida, igual que el peronismo gobernante, también ahora veremos cómo reacciona. Ahora en las calles, algunos de los manifestantes cantaban Cristina presidenta. Recordamos, el año que viene hay elecciones presidenciales y no se descarta que la actual vicepresidenta quiera volver al poder como estuvo entre 2007 y 2015. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurre allí. Gracias, Alejandro Rebocio, en Argentina. Gracias a ustedes. Cambiamos nosotros de tema. La mayor central nuclear de Europa se ha transformado en el último motivo de preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los inspectores de la ONU examinaron una serie de factores como la integridad física de la planta, la seguridad de los trabajadores y la capacidad de la planta para suministrar energía. Varios expertos del organismo permanecerán en la central ocupada por Rusia desde marzo, a pesar de los reportes sobre nuevos combates en Saporilla y sus alrededores. En una conferencia de prensa en Viena, el director general de la agencia nuclear de la ONU, el diplomático argentino Rafael Grossi, se mostró preocupado por la posibilidad de que se produzcan daños por los combates en el entorno de la central nuclear. La prioridad es la integridad física de las instalaciones. Lo que ven aquí es rojo, un gran círculo rojo. ¿Por qué es rojo? Porque hemos visto actividad militar alrededor de la planta. Yo mismo y mi equipo pudimos ver agujeros provocados por los impactos, marcas de bombardeos en edificios. Eso significa que la integridad física de la instalación ha sido violada, no en una, sino en varias ocasiones. Y eso independientemente del poder cinético de lo que se lance sobre la planta. Es algo completamente inaceptable, bajo cualquier plan de seguridad. El jefe del Organismo de Vigilancia Atómica de la ONU también indicó que su equipo no tiene elementos para evaluar si los daños han sido premeditados allí en Saporilla, pero que eso no puede seguir pasando, dijo. Ampliamos ahora con el periodista Jan-Philippe Scholz en Kiev. Rafael Grossi, jefe de la misión en Saporilla, dijo que la visita fue un gran éxito. El mayor progreso es que un pequeño equipo de expertos puede quedar en el sitio de forma permanente. Presidente Zelensky mostró su decepción porque los expertos no pidieron la desmilitarización del sitio. Los ataques han continuado alrededor de la planta en los últimos días. Y la estatal rusa Gazprom no reanudará este sábado el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, tal como estaba previsto. Responsables de la empresa gasística justificaron la decisión por la aparición de una fuga de aceite durante las tareas de mantenimiento que se llevaban a cabo desde el miércoles. Según Gazprom, el suministro no podrá reanudarse hasta que no se repare la turbina afectada. El fabricante de la pieza, Siemens Energy, ha afirmado, sin embargo, que una fuga de aceite no es una razón técnica para cortar el grifo del gas por el gasoducto y que podría sellarse in situ. El parón en el suministro llega justo cuando los países europeos tratan de llenar sus reservas de gas para afrontar con garantías el próximo verano. Y vamos a nuestro estudio parlamentario para ampliar este tema con Úrsula Moreno. Bueno, Úrsula, ¿qué reacciones desata este anuncio? ¿Espera Alemania que la situación se revierta como pasó hace pocas semanas con un caso similar en operaciones de mantenimiento? ¿En qué situación se encuentran los depósitos de gas aquí en Alemania? Bueno, para empezar, esta noticia no ha llegado por sorpresa porque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya decía esta mañana que el gasoducto no es fiable porque solamente funciona una autúrbina y no tienen reservas tecnológicas. Ya sabemos que el Kremlin viene a decir que son las sanciones occidentales las que están provocando precisamente estos problemas en el mantenimiento, mientras que las reacciones aquí no se han hecho esperar. Y, por ejemplo, el jefe de la Comisión Parlamentaria de Exteriores, Michel Roth, decía que esto es parte de la guerra psicológica de Rusia, Alemania y Francia vienen diciendo que el Kremlin utiliza precisamente el grifo del gas como arma política. Además está el tema de las turbinas. No se sabe si están sujetas al régimen sancionador cuando se envían a otros países para ser reparadas. Y, en este caso, Olaf Scholz tuvo incluso que interceder frente al gobierno canadiense para recuperar una turbina y para que pudiera volver aquí, a Alemania, para ser implementada. En cualquier caso, este gasoducto estaba funcionando solamente al 20% de su capacidad y lo que preguntabas acerca también de los depósitos ahora mismo, pues están a un 82%. Así que, tanto el canciller Olaf Scholz como el ministro de Economía se mostraban optimistas, pero es evidente que con este parón ahora mismo en el suministro se complica mucho una situación que ya de por sí es enormemente tensa, Silvia. Así es, Úrsula, muy brevemente. ¿Vamos a pasar frío este invierno? Pues esa es la pregunta del millón, Silvia, porque depende de muchos factores. De lo duro que sea el invierno, dependerá también del gas que sigan enviando países como Noruega o los Países Bajos, que son los que vienen a suplir esos suministros del gas ruso. Es evidente que Alemania ha buscado muchas alternativas en los últimos meses, dependerá del carbón que haya a disposición, del gas que consuman también tanto los consumidores privados como la industria. Depende de muchísimos factores, Silvia, pero lo dicho, un parón en el suministro es un grave problema ahora mismo para Alemania. Muchísimas gracias, Úrsula Amoreno. Y seguimos hablando de Alemania porque dio por cerrado el tema de las reparaciones de guerra después de que Polonia volviera a poner sobre la mesa la cuestión, aprovechando las celebraciones por el aniversario número 83 de la invasión de Polonia. Este país presentó un informe en el que estima los daños causados por la Alemania nazi. Estos ascenderían a 1,3 billones de euros. El reporte fue presentado por el partido gobernante PIS, conservador y nacionalista, Según Berlín, Polonia renunció a las reparaciones de guerra en 1953, algo que los conservadores polacos cuestionan ahora. El presidente del partido polaco, Ley Justicia, resaltó que muchos países en el mundo recibieron indemnizaciones, aunque fueran pequeñas, mientras que Polonia no ha recibido nada. Nuestra corresponsal política, Úrsula Moreno, nos comenta que el tema genera debate en este país, aunque no es nuevo, claro. En realidad es un tema recurrente. El gobierno polaco habla del daño infligido por los nazis y Berlín insiste en que el capítulo jurídico está cerrado por temor a una avalancha de reclamaciones. En 1953, el gobierno comunista de Polonia firmó una declaración en la que renunciaba a compensaciones, una declaración que rubricaron todos los gobiernos posteriores, pero es un hecho que 5 millones de polacos murieron en la guerra o en campos de concentración, por no hablar de los daños materiales. Hace siete años que el partido Ley Justicia está en el poder y ahora ha dado un paso más exigiendo un monto concreto. Desde Berlín recordaban hoy también la responsabilidad alemana por la invasión nazi, un tema que nunca podrá cerrarse moralmente, dijo el portavoz de Exteriores. Alemania tiene una deuda con Polonia y no solo con Polonia, nunca podría saldar la deuda con todos los países que invadió. También, eso sí, hay que preguntarse qué hay detrás de este informe. Donald Tusk, el presidente del principal partido de la oposición en Polonia, lo tachaba hoy de oportunista y de mera campaña política y es que llega justo cuando falta un año para las elecciones legislativas en Polonia. Vamos directo a la economía, Paco, cuéntanos. Gracias, Silvia. Pues en un intento por frenar la inflación e impedir que Rusia se beneficie de la crisis energética agudizada tras las sanciones por su invasión a Ucrania, los ministros y ministras de finanzas del G7 proponen un tope al precio del crudo ruso y piden que una amplia coalición de países adopte esa medida. La propuesta del G7, que debe ser aún aceptada por el bloque europeo, contempla que Rusia venda su crudo a un precio inferior al del mercado, pero superior al de la producción, de manera que mantenga el incentivo de seguir vendiendo sin cortar suministros. Para que la medida sea efectiva, otros grandes compradores de crudo como India y China deberán sumarse a esta alianza. Por su parte, el Kremlin respondió a esta propuesta con que no habrá gas ruso en Europa si los 27 ponen un tope al precio del petróleo. Y José David Navarro, desde Frankfurt, nos analiza la viabilidad de esta propuesta. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que hay que entender es que las economías del G7 de por sí están reduciendo todo lo que pueden las importaciones del crudo ruso, así que la estrategia y el objetivo de que esta medida sea efectiva es que las medidas tengan impacto en otros clientes que en el futuro van a seguir comprando el crudo que exporta Rusia. La ventaja que tienen las economías del G7 es el poder y el control que tienen sobre los mercados internacionales, también de crudo, y sobre todo sobre los sistemas financieros. Pero el G7 tiene que ir con cuidado porque si aprietan demasiado a Rusia y Rusia decidiese dejar de exportar una parte de su crudo, el precio de los mercados internacionales se dispararía. En realidad, este plan presenta algunas dudas e incertidumbres. Las economías del G7, especialmente Estados Unidos, confían en que funcione, pero como les digo, el riesgo es que Rusia tomase una contramedida y entonces los precios del crudo se disparasen en los mercados. Cambiamos de tema. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió dos décimas en agosto hasta situarse en el 3,7%. El mes pasado se crearon 315.000 puestos de trabajo, aunque las empresas ralentizaron las contrataciones. El aumento de los tipos de interés, la elevada inflación y el estancamiento del consumo comienzan a dejar huella en el mercado laboral. Pese a la menor creación de empleo, el informe del gobierno destaca la fortaleza del mercado laboral y la economía. Ana Nieto, en Nueva York, ¿cuál es la situación laboral actualmente en Estados Unidos? Cuéntanos. El informe de agosto de empleo es objetivamente muy bueno, incluso en el marco en el que estamos de medidas antiinflacionistas. Hay muchos economistas que están empezando a pensar que una desaceleración así permitiría pensar que se puede hablar de un escenario de desaceleración suave y no solamente de una recesión en el futuro. El mercado laboral se está enfriando, pero dentro de un marco bastante sólido. 315.000 nuevos puestos de trabajo, son muchos puestos de trabajo, se crece en todos los sectores y aunque ha subido la tasa de desempleo del 3,5 al 3,7%, esto ha ocurrido por una buena causa y es que hay más personas buscando empleo. Es decir, sube la población activa. Eso es algo que puede permitir que haya un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo y haya una menor presión al alza de los salarios, algo que está buscando la Reserva Federal. De hecho, los salarios no están creciendo tanto en este momento y eso es algo que da lugar al optimismo dentro de los economistas. La tasa de desempleo entre los latinos ha pasado del 3,9% al 4,5%, pero, de nuevo, por una buena razón, más gente está buscando empleo. Y trata de la situación económica, el anticipación que hay con respecto a lo que puede hacer la Reserva Federal este mes, ¿cómo se interpreta este informe de empleo? Pues es bastante positivo. El modesto avance en el mercado laboral se interpreta como una marcha hacia el equilibrio que la Reserva Federal está buscando para que la oferta y la demanda de empleo esté más en línea y posiblemente, como te dije anteriormente, haya una menor presión para las subidas de los salarios y se baje la presión inflacionista vía estos salarios. En cualquier caso, y a pesar de las buenas noticias que hay en el mercado laboral y también las buenas noticias que hay en el mercado de las materias primas, donde están bajando los precios, incluso también en el mercado del petróleo, los salaristas están completamente convencidos de que en esta reunión que se va a celebrar en septiembre de la Reserva Federal van a subir los tipos de interés de nuevos 75 puntos básicos, porque el presidente de la Reserva Federal ya dijo que hasta que no se acabara de hacer el trabajo no se va a bajar la presión. Muchos analistas consideran que vamos a acabar el año con unas tasas de interés del 4%. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Dejamos ahora la economía, pero seguimos con más noticias, Silvia. Así es, vamos a hablar ahora de Taiwán, porque el Ministerio de Defensa de este país detectó la presencia de más de medio centenar de aviones y barcos militares chinos en las inmediaciones de la isla en las últimas horas, de los cuales 14 cruzaron la llamada línea roja o línea media del estrecho de Taiwán. En respuesta, fuentes castrenses confirmaron que se han desplegado patrullas navales y aéreas de combate, además del sistema de misiles de defensa para monitorear las aeronaves chinas. Este jueves, soldados taiwaneses en un pequeño islote frente a la parte continental de China derribaron un dron comercial no identificado, lo que subraya el aumento de las tensiones y la determinación de la isla autónoma de responder a las acciones del régimen de Xi Jinping. Taiwán había prometido tomar medidas contundentes tras una serie de intromisiones, pero esta es la primera vez que aprueba una acción de este tipo. Y en Estados Unidos, un ex marín y policía jubilado de Nueva York fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Hasta ahora es la mayor condena impuesta por esos hechos de violencia. A Thomas Webster se le acusa de atacar a un agente de policía durante el asalto protagonizado por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump cuando intentaban impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden. La empresa petroquímica Repsol compensará a más de un millar de familias peruanas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero pasado cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba este hidrocarburo en el municipio de Ventanilla, al norte de Lima. El gigante energético espera todavía el informe de evaluación de las autoridades peruanas para el retorno a las actividades o para la implementación de planes de rehabilitación de sus instalaciones. Y hablamos ahora de México y del peligro que representa ser sacerdote en ese país. En los últimos tres sexenios han sido asesinados 50 sacerdotes católicos. De acuerdo con el Centro Católico Multimedia, en la actual administración de López Obrador se han incrementado delitos de extorsión y fraudes contra sacerdotes y religiosos. Para este sacerdote el cumplimiento del Evangelio implica usar traje impermeable y botas más que una sotana. El padre Arturo acompaña a un grupo de madres a buscar a sus hijos desaparecidos, en esta ocasión en un canal de desagüe en la periferia de la capital mexicana. Por su activismo ha recibido varias amenazas de muerte. En mi caso particular hemos recibido anónimos que se han circulado calumniando. Hemos encontrado animales sacrificados a la puerta del templo allí en la parroquia. Hay críticas incluso en lo interno de las iglesias a los diferentes agentes de pastoral que consideran que no deberíamos estar haciendo esto. Para su fundadora, Verónica Rosas, el apoyo espiritual de Arturo es indispensable porque se necesita fe para buscar a un ser querido entre la basura, pero también ha sido una pieza clave para su logística y la exigencia de justicia. Todo eso es una forma de traer la fe y la esperanza, pero también en una forma activa, en la acción, no nada más rezando como muchas iglesias que no quieren darse cuenta de la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Una realidad que alcanza máximos de violencia que también han golpeado a la iglesia. A finales de junio, los padres Javier y Joaquín fueron acribillados en su recóndita comunidad de la Sierra Tarahumara. Ambos se suman a los más de 50 religiosos católicos asesinados en México en los tres últimos sexenios. Su compañero de orden, el portavoz jesuita Jorge Atilano, considera que la estrategia de seguridad no está funcionando, un fracaso que han sugerido incluso desde el episcopado. Es un caso emblemático para nosotros de la descomposición social que estamos viviendo. Como jesuitas, como iglesia católica, estamos preocupados por el control territorial que está existiendo por grupos criminales y la dificultad que se está teniendo para construir condiciones de seguridad. Los sacerdotes mexicanos involucrados en causas sociales se enfrentan al crimen organizado, a policías y autoridades corruptas, pero también al riesgo de ser cesados de sus funciones por su propia diócesis. Ante la urgente necesidad de construcción de paz, para el padre Arturo, la jerarquía eclesiástica debería asumir un papel más comprometido. Consideramos que los esfuerzos actuales de parte del Estado han sido insuficientes, muy por el contrario, ha habido una escalada de violencia y las respuestas de las iglesias tienen que ser mucho más estructuradas, mucho más institucionales. Porque a menudo el bajo clero cubre la ausencia del Estado en algunos de los rincones más peligrosos de México, aunque eso hoy en día se pague con la vida. Según un estudio del Centro Católico Multimedial, durante la actual administración han aumentado las extorsiones, los fraudes contra religiosos y los ataques a templos, modalidades delictivas también extendidas entre el resto de la sociedad. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El expresidente de Sri Lanka, Kotavaya Rajapaksa, regresó al país casi dos meses después de su huida de la isla. El exmandatario se vio obligado a renunciar tras meses de protestas multitudinarias motivadas por la crisis económica. Hay llamados a que se le investigue por mala gestión y corrupción. En Reino Unido, el Partido Conservador concluyó este viernes la votación para elegir a su nuevo líder, que además reemplazará en el cargo de primer ministro a Boris Johnson. La ministra de Exteriores, Liz Strauss, es la favorita frente al exministro de Economía, Rishi Sunak. El resultado se dará a conocer el lunes. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.